. Marcelo Tinelli felicitó a Florencia Peña por la denuncia de las actrices contra D'Artes. . . . . El tema llegó a oídos del conductor y quiso también expresar su postura. . . Acompañamos al todo colectivo actrices argentinas, a todas las enormes actrices que han estado ahí, que han puesto las ganas. . 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 Realmente es lamentable, es tremendo el caso. . . . Ojalá que realmente se haga justicia. . 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 Han puesto la cara en una conferencia de prensa y hayan denunciado este caso, que además está denunciado en la justicia de otro país. Por una justicia de verdad, acá y en todo el mundo, expresó el presentador. ¿Qué es la violencia de prensa? ¿Qué es la violencia de prensa? En un escalofriante relato, en donde contó cómo Darcez la manoseó, le practicó sexo oral y luego abusó de ella. ¿Qué es la violencia de prensa? La justicia más grande que se va a dar es que esto no vuelva a pasar más. No queremos volvemos machos nosotros, cuando hablamos de la muerte del macho, hablamos del que oprime y cree que puede con nosotras. Lo que hoy pasó es demostrarle al mundo entero que podemos juntas.